Uno de los mejores abonos de Loja produce el municipio local en la planta de lombricultura, que es parte del Centro de Gestión Integral de Residuos Sólidos. El insumo llega a varios sectores del cantón, a la provincia e incluso se distribuye en Machala. Dentro ya del proceso que nosotros hacemos como municipio, lo que es el aprovechamiento de los residuos orgánicos, obtenemos a través de la lombriz roja californiana un abono de excelente calidad. Este abono, este humus, es comercializado a nivel, por ejemplo, a nivel de florícolas, recién se comercializó, por ejemplo, la ciudad de Zamora, para la parte agrícola, porque ahí ya, como se sabe, en la parte agroecológica ya prefieren el abono orgánico, ya no el abono químico. Entonces, eso nos satisface en donde tenemos una gran demanda por parte de la parte de los agricultores. El municipio de Loja, desde hace varios años atrás, trabaja en la obtención del abono a través de un proceso innovador, que es uno de los mejores que se producen en Loja, de forma orgánica y natural. Por este motivo, se están realizando trabajos de ampliación en sectores de la infraestructura, las mismas que mejorarán el trabajo y el servicio. Actualmente nos encontramos en la ampliación, ampliando el galpón del área de secado, para el proceso de elaboración de abono orgánico a través del método de lombricultura. Entonces, eso nos permite incrementar la producción dentro de la planta. Asimismo, se está ampliando también lo que es el área de los lechos o camas, que le llaman, para receptar la mayor cantidad de residuos orgánicos que se generan en los mercados domicilios y ferias libres. También es importante destacar que también estamos trabajando ya en un método investigativo con microorganismos, en convenio con la UTPL, con personal que está haciendo la pasantía, en lo que es ya obtener a través de microorganismos un compost de excelente calidad. Vale la pena destacar que, de igual manera, el Departamento de Parques y Jardines utiliza el abono, especialmente el humus, de forma permanente para proyectos de reforestación en la ciudad.